Zambita Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo Bajó un anoso algarro, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían Fantasmas, mar y llento, lleno de tierra y de vida Y yo rendido a tus ojos, sintiendo que me querían Ay, perfume de carnaval, ya nunca hay que olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si hay verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Nunca hay cualquiera que se enamoran para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, me dejaste manejando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras